Gracias compañeros por el pase, nosotros nos encontramos ubicados para vivir esta fiesta electoral el día de hoy aquí en la puerta principal de la Universidad Nacional de Trujillo. Como ustedes pueden ver, a esta hora de la mañana comienzan a llegar ya los miembros de mesa, pero tenemos un plano que va a facilitar, nada menos que el elector el día de hoy tenga una manera más fácil de poder llegar a su sitio donde va a tener que elegir. Estos son el plano de los pabellones, tenemos el ingreso, la salida, este es parte del ingreso que tiene la Universidad Nacional de Trujillo porque hay otra que está en la avenida posterior, a un costado de la Universidad Nacional, esta es la avenida Juan Pablo y vemos que se están haciendo algunas coordinaciones al interior, tanto por representantes de la OMPE y también del Jurado Nacional de Elecciones. Estos son los planos entonces, se ha colocado también la publicación del cartel de los dos candidatos en esta segunda vuelta electoral. Vemos ya en la puerta principal que vienen ingresando algunos miembros de mesa para tomar posesión de sus lugares. El otro ingreso es la puerta de la avenida Nazaret, donde va a haber también nada menos que el ingreso a través de la SIDU. Vemos ya miembros de la Policía Nacional que están resguardando el día de hoy, mientras van llegando algunos miembros de mesa, coordinan con integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y para facilitar también el escrutinio de esta mañana, tenemos el listado que siempre, o que se presentó en la primera vuelta, donde con facilidad usted puede buscar a través de su apellido, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional de Trujillo, en este sector de la avenida Juan Pablo II, que es la puerta principal, tenemos desde la letra A hasta la letra Z, y también los números de las aulas donde van a poder, con facilidad, poder emitir su voto el día de hoy. El panorama que se vive es de mucha tranquilidad. Como es normal, ya tenemos la presencia de una cierta cantidad de ambulantes que el día de hoy van a hacer su negocio, como se dice, porque seguramente mucha gente sale temprano el día de hoy y va a tener que tomarse un desayuno en el camino, en el recorrer hacia el local de donde va a tener que votar. Tenemos entonces, todavía no hay, ya se está formando alguna cola, como nosotros podemos ver también. Vamos a tratar de conversar con las personas que están aquí en cola. Si me siguen, Miguel, muchas gracias. Y ya son los primeros. Estamos con la señora. Señora, buenos días. ¿Lista para cumplir usted con su deber? ¿Qué fue? La señora está todavía terminando el desayuno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien el día de hoy? Ah, sí. ¿Ya tienes en mente tu candidato? Todavía no, todavía está bien deciso. Lo más importante es que hay que votar por el país, ¿no? Claro, claro, sí. Del momento, de repente, voy a hacer que ya lo decidemos. Hay que buscar para los chicos del mañana, ¿a quién le podemos dejar para que pueda gobernar bonito este país? Sí. ¿De dónde vienes, hermano? De Guadalupe. De Guadalupe. ¿Y tú laboras por allá o vives por allá en Guadalupe? Laboro allá. Hoy te toca votar. Ya seguramente que conoces tu aula donde vas a votar, ¿no? Porque votaste la primera vez. Sí. Ok. Bueno, y seguimos conversando con gente que ha llegado temprano. Señor, ¿de qué parte viene usted? Yo soy de la provincia de Gran Chemo. ¿De la provincia de Gran Chemo? ¿Cascas? Sí. ¿Ya sabe usted dónde va a votar? Ya sé, amigo. Aquí siempre trae mi voto. ¿Tiene su voto también? Ya tengo mi voto. Lo más importante es que termina ya la campaña y hay que tomar las cosas con mucha calma, con mucha tranquilidad por el futuro del país, ¿no? Sí, pues así es. Me equivocaron. Vamos ahora sí con otro de los señores que estamos. ¿De dónde viene usted, señor? Acá, en Trujillo. En Trujillo. Ya sabe dónde vota también su aula. Ya, sí. Hay que... Ojalá no me equivoque votando por la persona que va a votar. Lo más importante es sacar adelante el país. Claro, claro. Muy bien. Este es el panorama, entonces, que se presenta en la parte externa de la Universidad Nacional de Trujillo, con la cámara de Miguel Rubio, Carlos Galareso, UCB Noticias, voto responsable. Adelante, compañeros. Gracias. Gracias.